Cumbia La Xgala, México En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clavan en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia Me he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Solo quiero que tú Solo quiero que tú Quieres mi vida Y no minas mi camino Porque al final de esta historia Tú serás mi destino El estilo Logre sin voz Y el grupo Llena En mis noches más oscuras Yo sueño Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clavan en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbra mi noche oscura Que alumbra mi noche oscura Se hagan todo por verte A mí me dolió perderte Yo quiero cantar Y tu sonrisa imaginar Por siempre recordaré Tu sonrisa muy fiel Mis manos en tu piel Y tus ojitos con lo de mi amor Alumbra mi noche oscura Y tus ojitos con lo de mi amor Workstation Oasis Estudio Estudio Lesbio Estudio Estudio Oasis Edil Y tus ojitos con lo de mi amor Wastflix Mi amor Subtit commenta